Bueno, dejemos al rey del rock que tuvo, como ven, sus momentos en que no reinaba, para hablar del rey de los tontos. Un locutor de radio dio la noticia de un robo que había cometido él mismo. Hay que ser tonto, ¿no? O sea, estaba dando las noticias, se cometió un robo, papa, y mientras la decía, hostia, si soy yo, hostia... Y dice, ponme, ay, 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 bueno. Eso nos lleva a pensar que quizás se podría hacer un carrusel delictivo. Vamos a probarlo. Y seguimos en carrusel delictivo. Atención, tenemos robo en las gaunas. Conectamos en directo. Minuto 27 de primer tiempo. El Caco burla al portero de la finca. Y encuentra a la caja fuerte sin ninguna oposición por parte de la alarma local. Corre la banda y va directo al reproductor de DVD. Se entretiene con el cable. ¡Ay, qué lástima! El mueble va a presionar al Caco con un cabestazo malintencionado. Y bueno, 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 bueno. Bueno, cuidado porque yo creo que el Caco se ha tirado a la piscina, ¿eh? Cómo le gusta el teatro a este Caco. Vemos la repetición. Atención, ahí lo vemos en el mueble bar. ¿Y qué saca? ¿Qué saca el Caco? Claro, efectivamente. Una copita de Soberano. ¡Con la copa en la mano! Un chorrito más, hombre. Ahí está. Largo, largo. Atención, que algo pasa. ¿Qué? Fumándote un purito. Ahí lo vemos. Qué entrada, qué entrada más fea. Esto va a suponer la cartulina amarilla para el agente local. Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal! ¡Oh! Continuaremos informando desde... ¡Carrusel Delictivo! ¡Oh! 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 ¡Oh!